La Cristina Burkenroth, esta pelota a ver si llega Daniela Solís, viene el elemento del equipo local, gana la primera, va Arrida que la descontrola un poco, busca el remate, allá va, goool, 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 lo hizo la mejor del equipo Daniela Solís, y desde Saturno pone el primero, lo gana el Monterrey, uno por cero chileno, que golazo, que maestría, haciendo el regate hacia adentro, le sale una, le va a salir la segunda y mira nada más, se va de pompas al suelo, pero la pone en el ángulo, clarea a Sandra Lozano para marcar el primero del día, y es sensacional lo que hace Daniela Solís, era la más aguerrida, la que mostraba más corazón, la que mostraba más fútbol, y termina marcando el primero de la mañana, y lo hizo, como no, Daniela Solís, con esa pierna derecha, espectacular, lo puso al fondo de la red, sin lugar a duda, nos pusimos todos de pie, aplaudimos a Daniela Solís. Mucho mérito para la camiseta 20 del equipo de las rayadas, la pelota que parecía no tenía peligro, pero ella y su decisión, hicieron que se convirtiera en el... Esta es Rebeca Bernal, a ver si la cuida, a ver si lo busca, la capitana va al fondo de la línea, a ver si gana el espacio y termina cometiendo falta. Si lo marca José Luis Alba, el árbitro central de este partido, y ya se cumplieron los tres añadido, en cualquier momento lo va a pitar. Toluca que espera que le den otra chancita para llegar al área, pero si tocan en cortito se va a terminar, y así lo dice José Luis Alba, con anotación de Daniela Solís.